¡Hola amigas de La La Lens! Bienvenidos a una sesión más de La La Lens. Este libro, esta semana tengo un libro súper lindo que me gusta mucho, que se llama Hada Magnífica Científica. Y este va para todos los niños que son un poquito diferentes, pero con un mensaje muy lindo. Acompáñame y vemos de qué se trata este libro. Hada Marie Ara hasta los tres años no dijo nada. Se mecía en la cuna, miraba y remiraba, con los ojos abiertos, la boca cerrada. Aprendió a trepar y dio un brinco estupendo, dejando a su paso un reguero tremendo. Todo lo quería ver y escuchar y tocar. Y así se la pasaba hasta que se iba a acostar. Sus padres agotados no se querían preocupar, pero Hada crecía y seguía sin hablar. Ella estaba inmersa en su pensamiento y no hablaría hasta que llegara el momento. La cosa ocurrió cuando cumplió tres años. Inspeccionó la casa sin causar grandes daños y se subió al reloj lo más alto que pudo. Sus padres gritaron ¡Alto! Como hacían a menudo. La barbilla de Hada tembló, pero llorar no lloró. Tras un hondo respiro preguntó, ¿por qué no? ¿Por qué hace tic-tac? Preguntó inquieta. ¿Y por qué no lo llaman el reloj de la nieta? ¿Por qué las rosas tienen pinchitos? ¿Por qué en la nariz hay tantos pelitos? Comenzó con un por qué, luego cómo, cuándo y qué. A la hora de acostarse, volvió a preguntar ¿por qué? Y así se quedó dormida mientras sus padres reían por las curiosas preguntas que su niña les hacía. Ella quería saber todo lo que aún no sabía. La besaron susurrando, Sus padres seguían su ritmo, realmente acelerado. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Esto qué hace? ¿Esto para qué es? ¿Por qué no? ¿Es pronto? ¿Puedo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? ¿Cuándo lo hará? ¿Y si es lo mismo? ¿Por qué? ¿Lo hará? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? Sus preguntas y enredos eran ya demasiado. Incluso su maestra casi pierde la razón cuando Ada en la escuela arrasó como un ciclón. Si algo quedaba bien claro es que Ada Magnífica tenía todos los rasgos de una gran científica. Un día exploró los tonos, desde agudos hasta graves, de aquellos sonidos que hacen al cantar las aves. De pronto, un hedor horrible le hizo cambiar el gesto. ¡Qué olor tan apestoso! ¡A algo descompuesto! ¡Fo! ¡Fo! Dijo Ada y enseguida pensó. ¡Ese olor tan horrible! ¿De dónde salió? ¿Cómo sabe una nariz que hay algo en mal estado? Si no tuviera nariz, ¿también lo habría notado? Rascándose la barbilla se preguntó sin cesar. Empezaría por el principio para comenzar. ¡Un misterio! ¡Un acertijo! ¡Un desafío quizás! Este era el momento que a Ada le gustaba más. Ada investigó bastante y aprendió de cada olor. De los buenos, de los malos, del mejor y del peor. Su primera hipótesis tuvo bastante sentido. El terrible olor venía de un estofado cocido. Hizo una y otra prueba. No era esa la fuente. Ya era hora de pasar a la hipótesis siguiente. ¡Fo! ¡Otra vez ese olor! ¡Ay, qué mal rato! Segunda hipótesis de Ada. Tiene que ser el gato. Pero, ¿podía el gato causar un olor semejante? Necesitaba colonia y un perfume elegante. Ada hizo otra prueba, pero resultó nefasta. Cuando volvió a empezar, sus padres gritaron, ¡basta! ¡Oh, no! ¡Ada, Marí! ¡Ada! ¡A tu silla ahora mismo! ¡Castigada! Su madre dijo, ¡suficiente! Su padre dijo, ¡demasiado! Ambos estaban furiosos, agotados y enojados. Pero, ¿por qué? Dijo Ada. Y su madre dijo, ¡no! Pero, ¿por qué? Dijo Ada. Y su padre dijo, ¡se acabó! Has arruinado la cena. Has hecho que el gato apeste. ¡Basta ya con las preguntas! Siéntate ahí y no contestes. Ella miró a sus padres. Se le estrujó el corazón. La pobre Ada magnífica no entendía la situación. Se fue sola hasta el pasillo y allí se quedó callada. Y la niña, una vez más, ya no pudo decir nada. Y Ada se sentó un rato y otro rato y otro rato. Y pensó en la ciencia, en la cena y en el gato. En los desastres que hizo con sus experimentos. ¿Es parte del proceso? ¿Es normal lo que siento? ¿Tan malos son los líos? Y mientras pensaba, ¿de dónde habrá salido ese olor que me mareaba? Ada Mary siguió entonces el método científico. De una pregunta salieron dos, tres, hasta cinco. Y por cada una de ellas se preguntó otras tantas. Que sumaban a otras, llegaron a no sé cuántas. Mientras seguía pensando, se puso a indagar. Con la mano en la barbilla, gabarateó sin cesar. Comenzó con por qué, luego cómo y siguió cuándo. Al final del pasillo repitió por qué dibujando. Sus padres fueron por Ada, ya calmados por cierto. Miraron el pasillo y quedaron boquiabiertos. No quedó ni un espacio sin pintar. ¡Qué paciencia! El rincón del castigo era ya el mural de la ciencia. Observaron a su hija soltando un largo suspiro. ¿Qué harían con una niña que no les daba un respiro? Ella quería saber todo lo que aún no sabía. La besaron susurrando. Lo sabremos algún día. Y eso fue lo que hicieron. No había otra manera cuando una hija siente una pasión verdadera. Toda la familia se empeñó con tesón para ayudarla a distinguir entre realidad y ficción. Ada lo preguntó todo. No lo puede evitar. Como una buena científica, está en ella indagar. Y sobre aquel mal olor, lo que Ada podrá hacer con sus amigos de segundo grado es aprender. ¿Sabrán de dónde viene su olor hasta que tanto apesta? He aquí la pregunta. ¿Quién hallará la respuesta? Nota de la autora. Ha habido mujeres científicas desde que existe la ciencia. Han tratado de buscar respuestas a los grandes secretos del universo. La tierra y las estrellas. Estalácticas y caballitos de mar. Graciales y gravedad. Cerebros y agujeros negros. A todo. Ada Marie Magnífica lleva el nombre de dos mujeres cuya curiosidad y pasión las condujo a grandes descubrimientos. Marie Curie descubrió dos nuevos elementos. El polonio y el radio. Y la invención de los rayos X se debe a su trabajo. Ada Lovenlands fue matemática y la primera programadora de la historia. Y esto fue todo por hoy. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Espero que hayan disfrutado la historia de Ada Marie. Y que por favor, amigues, nunca dejen de hacerse preguntas. Nos vemos la próxima para otra historia aquí en La La Lanes. ¡Chao, amigues!